Sait Veneza Today, una estética en San Pablo, aquí en un centro de convención de San Jimí. Estoy en un stand que parece que estoy en un século XVIII, que alias no sé si sería un medio século. Es un stand de Adelia Mendoza. Voy a pedir a Silvano, que es mi asistente, que muestre lo interesante de este site, que parece realmente que estamos en un periodo romántico, pero aquí está conmigo la directora principal, Adelia Mendoza, donna y propietaria de Adelia Mendoza Cosméticos, que está en un site, que ustedes pueden ver, y ella nos explicará un poco más sobre este proceso de ese pill que ustedes tienen tanto suceso. Sí, nosotros trabajamos con los pillings fotoativados, que son la tecnología de la cosmiatría cromófora. Entonces, eso surgió con la NASA en 2002, y nosotros aderimos y desarrollamos varias pesquisas y tratamientos, que nosotros desarrollamos varios productos con esa finalidad. Como nosotros tenemos una línea cosmiátrica exclusivamente facial, nosotros segmentamos para tratamientos de acné, manchas y rugas. Son varios productos que componen este pill. Hoy, nosotros tenemos un protocolo otimizado, que contiene 5 productos para cabine y 4 productos para home care. Perfecto. Ahora, y eso es muy caro o no? No, absolutamente. Pela calidad, costo-beneficio, altamente gratificante. Recuerda que el site ayuda a usted, instrua, y aquí tenemos un pillo muy interesante. Muchas gracias, Adelia Mendoza. Ella va para el Japón, va a traer novedades importantes, ¿no es? Sí, sí. Después de mañana estaré embarcando para Corea del Sur y el Japón. Onde que el Japón, hoy, es la primera línea en tratamiento de los pigmentantes. Entonces, vamos a traer novedades. Bueno, en primera mano para la Beleza Today. Con certeza, es un placer. Muchas gracias, gracias, buena viaje y suceso. Sí, gracias. Después te paso las informaciones. Gracias, suceso. Gracias. Ainda en el stand de Adelia Mendoza Cosméticos, me sorprendí porque pensé que esto aquí era un vestiario, que ahora está vendiendo ropa, va a la San Pablo Fashion Week, no entendí nada. Y estoy aquí con la Jaqueline Mendoza, que es la hija de Adelia. Y quiero que ella me explique por qué estas ropas aquí en un evento de Cosméticos. Fala. Entonces, Hugo, un placer tê-lo aquí. A Amy Sanuera, ella veio de un concepto de unir belleza y salud para la piel, pero a través, no ahora solo de Cosméticos, pero también del vestuario. A Amy Sanuera, ella trae una propuesta de ropa y accesorios con protección solar. Y ella, sobre la protección, ella está en la estructura del tecido, ella no se pierde con las lavajes. Ella filtra hasta 98%, tanto de raíz UVA, como de UVB. Y por no se perder con las lavajes, se tiene una peza que dura por muchos años, y en un sensorial extremamente gustoso para se expor al sol, que a gente trabaja con un tecido que es la microfibra de poliamida. A ver, déjame ver como es el modelo. Nos tenemos una línea completa, masculina, femenina, infantil. Esta aquí, por ejemplo, es un de nuestros clássicos, que es la camiseta de manga longa femenina. Ella es un modelo clássico, manga comprida, para contemplar una mayor área de piel y coberta, ¿no?, por el tecido, pero por eso, ella deja de ser confortable. A gente hace diversas opciones de cores, de tamaños. O sea que no tiene, la persona puede estar al medio día, que no... Eso, es como si estivesse vestiendo realmente un protetor solar. Ella va estar tratando de la salud y belleza de la piel, mientras que está bien vestida y confortable. Y no solo roupas, pero también traemos chapéus, viseiras. Este aquí también es uno de nuestros clássicos, que es una forma de associar el uso del filtro cosmético. Por ejemplo, la viseira, el boné, el chapéu. Entonces, además del tejido, de esta tecnología, toda modelaje es pensada para tener una mayor área de cobertura de la face y quedarse bonita y estilosa, claro, ¿no? ¿Quién hace los modelos? Yo soy designer de moda, pós-graduado en styling. Yo hago toda la parte de estilo, de pesquisa de tendencia. Y la Amstano era así, 100%, ¿no?, toda nuestra creación, toda nuestra pesquisa, a través de mi trabajo. Entonces, como pueden ver, la línea Mendoza es completa. Tenemos que prepararnos para el próximo evento, no sé, ¿qué le vamos preparar para el lanzamiento? Parabéns a ustedes, Jaqueline, y suceso. Muchas gracias, Hugo, igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!